Música Dicen que venía del sur, en un carro rodado Raya cequillos de coca, iba con rumbo achicado Así lo dijo el sombrón, que los había denunciado Música Ya habían pasado las horas, ya que están en Pazotecas Pero en Pazotecas, pero San Antonio, los estaba esperando Que a los rinches de Tejas, le comandan el condado Música Una siena lloraba, un emigrante en nada Que le tuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se desistieran, porque si no los mataban Música Surgió un M16, cuando iba a rugir del aire El paro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella masacre? Música Decía el himno Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheney, porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran de carro rojo, los ahorros de ese gobierno Por ellos no se preocupen, y gran colino al infierno Música Dicen que eran del jardín, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos, que procedían de parrar La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Música Soy desacabada, tierra caliente Nací en el barrio, chamarilla Tengo el orgullo, de ser valiente Me considero, buen oriental Tengo una novia, guapa y sincera A la que quiero, no voy, la verdad Mi muchachita, pura tonera Nació cerquita del Polinar Tengo el oasis, y ahí en la flama ¿Por dónde pasas? Permita entre el agua fresca Como el montagua Como los baños, te pasa bien Guapas mujeres, ahí en cabaña Solo le encantó, la de la unión Cuide las tierras patrimonosas Como jardines en lo nació Ha, ha, ha No se río grande, nadando Siguí por dar petroiales Echó la migra pa' fuera Y vi a caer a Nogales Luce por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me piataba olivas Y me colé por la red Me displasté de gabacho Y me pinté el pelo bueno Y como no hablaba inglés Que me retachían de nuevo Y a mí, a mí, a mí me agarró Trescientas veces, digamos Pero jamás me tomó A mí me hizo los mandatos Los golpes que a mí me dio Se los cumplía a sus paisanos Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cara y cuando te tuve Cara y cuando te tuve Cara y cuando te tuve Pero tú me abandonaste Pues ser pobre Me cansaste como un viejo Que es un lindo Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Por ver un hogar Cuando te perdí Después de esto Yo me olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti ¡Huepa, huepa! Los grositos de frate ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Y esta cerrada Un descantado Y de marcha a la cueita negra Porque tus padres Están celotos Y tienen miedo Que yo te quiera Haz de pensar Que estando encerrada Mátate que pronto Dejenerme ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Pero la puerta Dice encantado Van a poder A mí detenerme Pero la cuerda no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Qué pernazo mi noche, qué linda es mi agonía Qué triste vida mía, viví pensando en ti Porque sin esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agradas mi sufrir Qué largas son las horas, qué negros piden pelo Qué grande es consuelo pensar que te perdí Porque sin esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agradas mi sufrir Vamos a bater la música de Bradley Compeciendo a las parejas en el convite Eso Vamos ahora con este tema súper especial Wepa, wepa, los amigos de siempre Y como vive la trompeta Mario Rodríguez Un saludo especial para Alfredo Castro De parte de su novia Saludazos 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 Rosita de olivo Blanca flor me asa Me das tu vestido Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me manda decir Que estoy explosivo Y te puedo cumplir Me paro en la estina Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar Deberme llorar Por ti te alentó Hasta me preguntas Por qué lloro yo ¡Eso ruego! ¡Eso ruego! Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien grita Que le he llorado a ella Me conquistiera mamacita Me conquistiera que le cuente Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy en ese marchón Pensando que a ti quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Como dice En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a tocar Y en la mesa del rincón Me llego en la botella Que no me voy a llorar Y ya no le chingues volando Yo te regalaba todo Todo lo que me pedía Sin embargo me reclamaba Si te acabaste a mi vida Pero tú RICO, 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 RICO RICO, 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 RICO Mi amor entero De mi novia De mi novia Pocotito Su piernazo Como parte de carincitos Y cuando a la fiesta La llevo a bailar Su pierna placa se parece quebrar Pocotito no es un tringón Pero bailar queda al favor RICO, 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 RICO A mi Pocotito Yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y no la ve ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito baila su timor Pero baila queda al favor A mi Pocotito yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte Ella parece volar Y a mi Pocotito Y a mi Pocotito Yo nunca va a llegar Yo mi Pocotito Me voy a casar Y a quien adelante La voy a diventar Pocotito no es un timor Pero baila queda al favor A mi pojotito yo le di mi amor ¿Y cómo se ven las damas de Santa Rosa? ¡Venga! ¡Ruigo! ¡Ah, ah, ah! ¡Explosivos de Braly! ¡Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Eso! ¡Pero con Braly! ¡Güepa, güepa! ¡Saludos para Honey! ¡Con más amor que nunca! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Y ahora es Ana Paraca de Braly! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Rosita! ¡Baila quebradita! ¡Yolanda! ¡Baila con la banda! ¡A los próximos de Braly! ¡Woo! ¡Huepa, huepa! Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Lo que consigo de Bradley ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Basta! Y ahora es la última pareja ¡Rica! ¡Uepa, uepa! Las chicas del feeling ¡Au, so, fair! Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti ¡Aleluya, costa! ¡Aleluya, uepa! ¡Uepa, uepa! Los chicos del feeling ¡Venga! ¡Eso! ¿Dónde sabe que hay un disco? ¡Arriba la mano! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡En lo que consigo de Bradley! ¡Uh! ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! Amanda, baila con la banda ¡Eso! ¡Muelo, muelo, muelo, muelo! ¡Rico! ¡Eso! ¡Y la vueltecita! ¡Y la vueltecita! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Eso! ¡Vamos con la banda de la música de Bradley! ¡Solo para Sebastián Chávez Al vio Nacio de California Rafa Pacheco ¡Eso! ¡Solo para Díaz Complosivo! ¡Uepa, uepa! ¡Díaz Julio, el psicólogo! ¡Eso, mi brother! ¡Vamos Pochito John al vio Nacio! ¡Lomito Gómez! ¡Wi Cholares! ¡Tomas Aguantecón! ¡Ful, pul! ¡Heidi Canina! ¡Gan, Nueva York! ¡Dani Morales! ¡Salvamos a Canillas! ¡Y que yo, la famosa amiga! ¡Juntaré la historia de una famosa persona! ¡Solo para Díaz Julio, la famosa amiga! ¡Solo para Díaz Julio, la famosa amiga! Y la llora luego, luego busca el bailador Y la gente la mira y la entenda a gritar Bravo, bravo, chora, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie te puede igualar Y la llora se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la llora, para la que la vida Y la llora se mueve, a mi bokele toque Y a bailar el toque, no lo crees en su trote ¡Los desgraciamos de Bally! ¿Y dónde están los comiteros? ¡Dónde están los comiteros! ¡Venga! U-A, 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 u-A ¡Eso! U-A, 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 u-A Contar en la historia de una famosa persona Yo no reconozco que la puedo diccionar Todo en la calor, con el apodo de Chona Su marido dice y yo no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Carga el truco mal y con la primera canción Y la llana luego, luego busca bailador Y la llana luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Blamo la bochona, nadie se puede igualar Blamo la bochona, nadie se puede igualar Cuando lucas Blamo la bochona, nadie se puede igualar Blamo la bochona, nadie se puede igualar Blamo la bochona, nadie se puede igualar Y la llana luego, luego bait en el sur Y la llana luego, luego busca bailación Y eso, pero coma horno Parable, limite Je je jeje 이제 onto Sony Yo voy a pasar mi último pared, okay, venga Junta, 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 junta Junta, 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 junta Junta, junta, junta Un, ah, un, ah Y la mano está arriba, la mano está arriba Solo para Andrea Romero Vamos Rafa Pacheco Juan Carlos de Chunimar Y ahora está la tercera pareja ¡Eso! La cuarta pareja La quinta No te quites los gazones porque la gaija te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaija te va a morder, te va a morder La jaija te va a morder ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Cómbrale! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, se va! Se va a morder Se va a morder Se va a morder No te quites los gazones porque la gaija te va a morder en el aplauso fuerte en ese aplauso en ese aplauso